Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de junio al domingo 23 de junio del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, hoy que estoy grabando esto, me acuerdo que este domingo 16, o sea, un día antes de este oráculo, celebramos aquí en México al día del padre. Y bueno, en el video anterior, como lo hice muy corto, ni siquiera lo llegué a mencionar. Entonces, bueno, espero que celebres a tu padre, tanto celestial como biológico, y le honres al igual que a tu linaje. Ok, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, y escojo una carta, me dio por mi intuición y pido que el mensaje de la Virgen para esta semana, para todos nosotros, se haga presente. Me dio por mi intuición, la carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y de mis cartas, que no están a la venta, escojo tres cartas, hago lo mismo. Unas para principios de la semana, la otra para mediados de la semana, y la otra para el fin de semana. Le agradezco de corazón a cada uno de ustedes que participa en Nada Más Bien Estar Holístico, que es parte de Nada Más Bien Estar Holístico, que comparto estos videos, los hago con mucho amor. Permite que la luz llegue a más personas a través de estos videos, y compártelos, por favor. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la guía diaria de Los Ángeles, también de Doreen Virtue. Las son acá. Que fueron las primeras cartas, de hecho, que llegué a adquirir. Son sumamente fáciles de interpretar, dice muchísimo texto. Entonces, bueno, para comenzar, estas son creo las más sencillas, por si llegas a hacer lecturas por tu parte. Miren, como ahorita, cuando estaba mezclando, y quería agarrar una, pero estaba entre una y la otra, y como que no había una decisión, una certeza, entonces me sigo, hasta que sienta que la carta adecuada, es la carta adecuada. Este, si casualmente, al estar barajeando, cae una carta, hay todavía preguntas, es la carta indicada, o es un mensaje adicional, ¿no? Entonces, bueno, pero esa siempre la saco, porque no hay casualidades, por eso, por algo salió esa carta y se cayó, ¿ok? Muy bien, ahora sí, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Es el altángel Gabriel, que sale aquí, con una glabuela blanca. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Esta carta se ha leído muy, muy seguido todo este año. Yo creo que tiene que ver también un poquito con todo el ruido, las noticias que nos acompañan al día a día, y bueno, pues la distorsión que hay de las fake news, de las distorsiones en general, ¿no? Y pues he mencionado, cada quien tiene su propia versión y cada quien tiene su propia verdad, pero hay una verdad divina y una verdad muy personal que nosotros conocemos. Y esto es cuando te llegas a sincerar contigo misma, contigo mismo, y sabes, aquí no estoy siendo honesto conmigo, ¿no? Debería de ser, como que yo sé que va en realidad por acá, aunque yo me cuente tal historia. Entonces, bueno, este, eso es a lo que se refiere esta carta. Seamos honestos, seamos honestos con nosotros mismos. Y nosotros hacia los demás. Y si lo hacemos hacia los demás, seamos honestos también amorosamente, por favor, ¿no? Hay, siempre me encuentro a gente sumamente agresiva, este, que dice, ay, bueno, pero soy honesta, ¿no? Este, ahora sin generalizar, pero mucha gente del norte de México es así, ¿no? Con hablar, decimos muy golpeado, o sea, con palabras muy fuertes. Este, y bueno, parece que es un hábito, una costumbre en esa región hablar de esa manera. Pero aún así yo siento que podemos hablar de una manera amorosa, y puede ser también golpeado, pero de una manera amorosa darle a entender a la gente y, pues, lo que queremos comunicarles, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿es necesario hacerlo? Es importante hacerlo. ¿Qué aporta cuando lo haga? ¿De qué manera lo voy a hacer, no? Muchas veces es mejor quedarnos callados, mejor no inmiscuirnos, no involucrarnos. Este, porque cada quien tiene su historia muy, muy personal. Y la mayoría de las veces nada más sabemos la mitad de la historia. Y luego nos involucramos y le hacemos un comentario. Y luego es el, ay, es que no sabía, ¿no? Pero pues ya llegamos a lastimar a una persona, etcétera. Entonces, por eso es mejor mantener un poco de recato, pero el ser honestos, ¿ok? Y de una manera amorosa. Bueno, para principios de la semana la carta dice lo siguiente, ángel guardián. Me encanta que salga esta carta. Dice el arcángel Raguel, dice, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocar. Entonces, bueno, este, el, si permites la idea de que tenemos varias vidas, nuestro ángel guardián nos acompaña durante todas estas vidas, o sea, toda nuestra existencia. Y es el ser celestial que mejor nos conoce, ¿no? Porque sabe que fuimos, no sé, Pedro en la vida pasada, y anterior a esa fuimos Eva, y anterior a esa fuimos Carolina, y anterior a esa fuimos Elizabeth, y luego Jesús, y no sé, ¿no? Todas las vidas que hemos tenido. Este, y en diferentes países, etcétera. Pero bueno, sabe todo lo que ha transcurrido. Y la palabra alma viene de anime, que significa movimiento o animación, ¿no? Y esta es la parte energética que acumula todas las experiencias y la sabiduría para regresar enriquecida, como salió en realidad, de la fuente a la fuente misma, ¿no? Entonces, bueno, el ángel guardián es el ser que mejor nos conoce. Entonces, invócalo, y a mí me encanta que salga esta carta, porque, bueno, nos están reiterando, aquí estamos, aquí está la corta celestial, aquí estamos, te estamos apoyando. Tú tranquila, tranquilo, ¿va? Muy bien. Pero a mediados de la semana, para el miércoles y el jueves, la carta dice, pasión, coraje. Es el arcángel Ariel, y dice, arcángel Ariel, ayúdame a concent... Perdón, conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Entonces, ¿se ve la carta? Y bueno, este, con usar esta carta también me recuerda un poquito de que, bueno, somos seres humanos, y de repente, pues, ah, no, hay una cierta desiria, no nos encanta todo, no tenemos el entusiasmo, nos falta esa pasión, ¿no? Entonces, bueno, Ariel, que es el arcángel de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza y de la madre naturaleza, nos está diciendo, es parte de tu esencia, esa pasión por la vida, ¿no? Este, ese entusiasmo por la vida, este, reconectate con tu propia esencia, con la fuente, con la fuente misma, ¿no? Entonces, bueno, nos están echando porras, así como que entiendo de que, pues, de repente, se te baja un poco la energía y no puedes estar todo el tiempo yuppie, yuppie, y con la alegría absoluta, ¿no? Eso es normal, esta es parte de la vida misma. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, balance. Y es el arcángel Jeremiel, es el arcángel que yo cariñosamente le digo al arcángel contador, dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida, sin juzgar, esto es importante, sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento, que también es importante, y reevalúo mis metas. Entonces, a lo que se refiere esta carta es de que, bueno, hagamos una pequeña pausa y veamos cuánto hemos avanzado, ¿no? Y reconocer todo lo que hemos avanzado. Este avance, bueno, nos referimos sobre todo al espiritual, ¿no? Pero bueno, una comparativa es como, bueno, ya ahorita hiciste una maestría. Entonces dices, bueno, mira, fui desde, qué sé yo, la guardería, el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria, de ahí la licenciatura, de la licenciatura de donde seguía la maestría, y guau, ya terminé mi maestría, ¿no? Eso es todo el recorrido escolar que he hecho. Y bueno, de la misma manera el recorrido espiritual. Es como reconocer de que, mira, antes me dejaba con mucha facilidad, pero ahora ya no lo hago con tanta facilidad. Y estoy agradecido de que, bueno, he crecido y de que, pues, ya no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el hacer ese balance hacia atrás. Y una vez, enfocándonos en el presente, en el aquí y en el ahora, es decir, ok, qué sé yo, hace tantos años quería ser cantante profesional, pero ahorita me doy cuenta que realmente no era mi camino, que sí me gusta cantar y voy a seguir cantando, pero no de hacerlo de una manera profesional. Y voy a reevaluar mi meta, y entonces esa no va a ser mi meta, sino mi meta va a ser distinta, porque me reconozco hoy por hoy en cuanto a mis virtudes y mi crecimiento. Y entonces puedo cambiar mi meta. Es decir, bueno, anteriormente yo pensaba que esta era mi meta, pero en realidad no lo es. Eso nada más fue algo que estaba en el camino y me facilitó. Tal vez el camino me abrió ciertos caminos, pero no es mi meta en realidad. Y ahora quiero que esta sea la meta o estas sean las metas, ¿no? Entonces, bueno, reenfocar, reinventarnos, revaluar la situación, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo con esta carta. El hacer una pausa. Y esto recomiendo, a mí me sirve mucho el hacer una pequeña meditación, ¿no? De media hora, y así como que, ok, primero agradecer todo lo que has crecido, todo lo que has hecho. Reconocer dónde te encuentras ahora y revaluar, y de ahí, ok, y estas son mis proyecciones a futuro, mis planes a futuro, ¿ok? Muy bien, esta carta es adicional, es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. La carta dice, Innocence, Inocencia. Así se ve la carta. Me encanta, está muy bonita. Y dice, Beloved one, anyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Vamos a ver si lo puedo traducir. Amado, cada uno está fuera de culpa dentro de la verdad divina, ya que nadie puede alterar la tarea y la perfección de Dios. Give us feelings of heaviness so we can lighten your load. Danos todas tus emociones y preocupaciones para que lleguemos a aligerar tu carga. Give us any guilt, anger or blame that may shroud your loving outlook. Danos toda culpa, enojo... Sí, es que sería otra vez culpa, pero bueno, toda tu energía negativa y que podría intervenir en tu futuro amoroso. O sea, entrega toda la energía negativa, todo lo que estés enganchado, todo apego, ¿no? Negativo. Enjoy the peace within your heart once more. Y una vez hecho esto, disfruta de la paz dentro de tu corazón nuevamente. Entonces, bueno, aquí lo que nos está diciendo la carta es que, bueno, provenimos de la fuente misma y como la fuente misma, en realidad, en esencia, todas las almas somos amor incondicional, paz, armonía, bienestar, etc. Entonces, yo como lo entiendo cuando llegamos a este mundo, a esta tierra, a esta vida, pues es para experimentar la vida y con ello también la contraparte, la energía de baja vibración o negativa, etc. Y entonces, es cuando, pues, llegamos a pecar, ¿no? Que pecar significa tropiezo, o se distorsiona la verdad, ¿no? La palabra dice, este, diablo, que en latín se dice, creo, diábolo, significa distorsión, ¿no? Entonces, bueno, cuando la gente distorsiona la verdad, ahora sí, muy estrictamente visto, está practicando o siendo diabólicamente, ¿no? Entonces, bueno, lo estás viendo con ciertos personajes políticos que no se tienen que nombrar para saber a quién me refiero, que distorsionan de acuerdo a su conveniencia, a su verdad, la verdad misma. Y es tan obvio esto que, bueno, a todo el mundo le queda claro cuál es la verdad. Bueno, no a todo el mundo, a algunos no, desgraciadamente, pero bueno. Entonces, pero en realidad todos somos inocentes. Nadie tiene una culpa como tal, ¿no? Nosotros somos los que nos sentimos culpables porque, bueno, como estaba diciendo la carta, todo es parte del plan divino. Y esto no es para quitar responsabilidades o decir, bueno, pues así soy y, pues, no me pueden cambiar y, pues, así me hizo Dios y, pues, ya ni modo, ¿no? Por ahí no va la situación. Si no, al contrario, este, por eso está la del balance, ¿no? De mira ya cuánto he avanzado. Antes era de esta manera y ahora soy de esta, ¿no? Pero de que apartamos de que todos somos inocentes en realidad y tenemos esa inocencia, ¿no? Y a mí me gusta mucho comparar esta carta como con los niños. Los niños, por naturaleza, son amorosos, son juguetones, son inocentes, ¿no? Y por eso, pues, nos gusta también, este, protegerlos y tener, qué sé yo, el cuento del conejo de Pascua o de Santa Claus en Navidad o del Niño Jesús o de los Santos Reyes. Y, bueno, ya cuando tienen cierta edad y están con sus compañeros de la escuela o del colegio, pues, cuando ya, ok, pues, ya yo creo que les tenemos que decir y, ah, como niño empiezas a llorar y estás decepcionado porque, pues, en realidad no existe y te mintieron, ¿no? Pero, bueno, este, esa es la inocencia que tenemos todos, ¿no? Y la tenemos y no la perdemos, ¿no? Entonces recupera esa inocencia y esa, es reconectarte en realidad con tu propia divinidad, ¿ok? Bueno, sobre todo sea honesto, sea honesta contigo misma, contigo mismo y con los demás de una manera amorosa y sea auténtico, recuérdalos, es lo que nos están pidiendo este año, ser auténticos, ser verdaderos, ¿no? Este, entonces, pues, hazlo. Tienes todas las capacitades y virtudes para ser la mejor versión de ti cada día. Cada día es una oportunidad nueva, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya fue un poquito más largo el video. Espero que se la estén pasando súper bien. Les mando un abrazo de luz. Agradezco a cada uno de ustedes que comparta estos videos, que es parte de Adenas Bienestar Holístico. La gente que se ha suscrito al canal de YouTube. Gracias por hacernos crecer. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. La gente que se ha suscrito al canal de YouTube. La gente que se ha suscrito al canal de YouTube. La gente que se ha suscrito al canal de YouTube.